Tiene que ver con la recuperación de los pacientes graves de COVID, porque una de las consecuencias que deja es la pérdida de masa muscular, sobre todo aquellos que están mucho tiempo internados. Es lo que pasa cuando estás mucho tiempo en terapia, cuando estás mucho tiempo postrado, inmovilizado, y además este tipo de ejercicios, como estamos viendo, con un pedaleo, como si fuera una bicicleta, pero acostado también ayuda a evitar otras complicaciones que podés sufrir en los miembros inferiores con una internación muy larga. Para hablar de esto, está comunicado Daniel Godoy, él es el director del Hospital Carlos Malbrán, de la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Santiago, Paula. Feliz Día del Padre para todos los padres de la República Argentina. Muchas gracias. Estamos viendo allí imágenes de lo que están trabajando. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se implementa? Esto es un prototipo inicial. La idea surge, yo soy intensivista, y dentro del intensivismo me dedico al neurointensivismo. Por ende, es una idea que ya tenía hace mucho tiempo, de empezar a movilizar y rehabilitar a los pacientes por más que estén en coma. Y en este caso particular, ustedes saben que el paciente con COVID tiene un promedio, los que llegan a terapia intensiva, lamentablemente, de dos a tres semanas de ventilación mecánica, un periodo que es extremadamente largo para estar inmóvil. Ya que la inmovilidad, ustedes saben, de que se asocia a fenómenos de trombosis, a aumento de la probabilidad de infecciones, y hasta dificultad a la hora de retirar el respirador cuando llega el momento. De manera tal que empezamos con un programa, este es un prototipo inicial, en los miembros inferiores, porque también estamos trabajando en los miembros superiores, para comenzar con la rehabilitación kinésica, como pueden ver, por más que el paciente esté intubado, esté profundamente sedado en un respirador. Ah, qué interesante eso. O sea, se puede hacer con la persona absolutamente sedada. Absolutamente. Este prototipo tiene las dos modalidades. Usted lo puede hacer con el paciente en coma, inducido absolutamente, sin capacidad de hacer ningún tipo de movimiento, y con el que ya se está recuperando, que es capaz de ejercer cierto tipo de fuerza. Ah, está bueno. Yo soy medio fanático de la tecnología, usted sabe. Me interesa el detalle. ¿Está como autopropulsado esa bicicleta, ese pedaleo, tiene como una suerte de motor? O sea, se puede mover solo, y con la asistencia se puede acompañar. Exactamente. Este, Santiago, es una adaptación, digamos, a lo argentino. El motor es un motor de limpia parabrisa. Ah, mira. De un auto. Y los elementos que ustedes ven ahí son bicicletas recicladas, que no se utilizan más. Y todo eso está controlado con un servo, eléctricamente, lo cual permite diferentes tipos de potencia y diferente, digamos, activación en cuanto a la capacidad o no de movimiento que tenga el individuo. Claro, claro, claro. Entonces, ustedes pueden acompañarse. Tiene que haber un terapista, ¿no? Alguien que lo acompañe en ese movimiento, obviamente, si la persona está sedada, ¿no? Exactamente. Ustedes ven en el video, ahí están los fisioterapeutas, los quinesiólogos trabajando con el enfermo. Estamos, obviamente, adaptando los cambios que hay que hacer hasta que podamos tener ya el modelo final. ¿Esto cuándo arrancaron? ¿Han podido tener un seguimiento, digamos, de alguno de los pacientes para evaluar el efecto positivo que ha tenido? Sí, sí, claro. Esto se arrancó hace ya dos semanas. La idea tuvo cuatro o cinco semanas, que tuvo algunos inconvenientes en la provisión de algunos insumos, como nos pasa hoy en todo, en el país. Pero, bueno, esto es una cosa importante también. No, el resultado ha sido muy bueno, Paula. Y seguimos trabajando con eso. Pero les quería contar otra cosa, Santiago. El doctor, sí, dígame. Usted es fanático de la tecnología. Ese prototipo, que ustedes lo ven ahí, lo pudimos hacer con 250 dólares. O sea, menos de 40 mil pesos al dólar en el momento cuando estaba... Económico, o sea que está bueno para poder replicarlo. Y hicieron un dispositivo que se puede ir moviendo de cama en cama, eso está atado a uno de los sitios, ¿cómo es esa...? No, eso es absolutamente móvil. Una vez que terminemos el prototipo final, ya va la producción en serie. Claro. Sí, que se va a trabajar con 10 inicialmente, y también con equipos para los miembros superiores. Ajá. También para eso. ¿Y con quién lo están armando ahí en Catamarca? Nosotros, por suerte, trabajamos muy en conjunto con el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de la provincia. Ajá. E inclusive ha adaptado... Dentro del mismo hospital tenemos una sala de impresión 3D, con cuatro impresoras 3D, con la cual también nos proveemos de insumos de todo tipo. Ajá. En esta época de crisis, digamos, nos estamos adaptando a todo lo que más se pueda, al menor costo posible. Es muy...